Hola Sergio, buenos días. ¿Cómo estás hermano? Bien, bien. Amanecido, ¿no? Sí, una jornada intensa. No fue nada fácil esperar esta, aunque ya todos lo sabíamos, como te comentaba, ¿no? Como lo comentaba aquí. Todos sabíamos desde temprano cuáles eran los resultados, pero bueno, respetando la norma, pues esperando estos resultados oficiales. Pero bueno, David, ¿cómo defines la jornada de este domingo en torno a estas primarias? ¿Cómo se puede definir esta jornada? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. La primera entrevista que doy desde que formalmente o oficialmente culminó la primaria, debo decir además que en mi caso la jornada empezó el sábado con Australia, porque mi función era la coordinación del movimiento venezolano del exterior, el comando de María Corina, y aunque fueron más de 30 horas ininterrumpidas de trabajo, es profundamente satisfactorio. Primero, yo defino lo de ayer como una jornada de resistencia democrática, una jornada de irreverencia democrática, una jornada de profundo civismo, una jornada que desmontó ese mito que algunos han impulsado de los de adentro y de los de afuera, fue sumamente conmovedor ver desde el sábado al primer votante en Sydney, Australia, hasta ayer a las ocho de la noche, hora de Caracas, cuando votaban las últimas personas en la costa oeste de los Estados Unidos, ver centros abarrotados, por ejemplo, en Valencia y Madrid, en España, en Santiago de Chile, en Bogotá, obviamente, bueno, en Houston, Miami, Orlando, y lo que pasó en Venezuela, a pesar de las amenazas de la dictadura, había muchas personas de tercera edad, incluso varios con algún tipo de discapacidad para movilizarse e igual, bueno, siendo asistido o en silla de rueda pudieron participar y realmente conmueve, conmueve como venezolano, Sergio, porque termino respondiendo a esa primera pregunta diciéndote ya todos los que están conectados, hace seis meses cómo estaba el país, no había ánimo, esa es la verdad, nos preguntaban cómo estaba nuestro estado de ánimo y no había, no había estado de ánimo, había como una desesperanza generalizada, un pesimismo generalizado, prácticamente no había ningún tipo de luz al final del túnel y no es que hoy nos embriague completamente la felicidad y la alegría y es que ya esto se resolvió, bien sabemos que Maduro sigue en Miraflores, bien sabemos que tenemos, estamos enfrentando una dictadura que está enquistada en el poder casi 25 años, pero sin duda alguna hoy se respira un aire de confianza y de esperanza que hace unos meses no lo había y eso se le debe a María Corina Machado que ha construido un movimiento ciudadano a pulso que fue creciendo progresivamente y que venció cualquier cantidad de maniobras desde el régimen e incluso internas para implosionar la primaria hasta que al final ayer se tuvo y evidentemente todo mi reconocimiento al doctor Jesús María Casal a todos los integrantes de la Comisión Nacional Primaria porque son de esos referentes que quedan en la sociedad el día de mañana que pusieron un granito bueno ¿qué granito? de arena toneladas de arena para recuperar la democracia sin duda alguna David y bueno los vimos anoche incluso porque para poder dar el primer boletín no lo podían hacer porque no tenían toda la transmisión de data de esa información que llegaba a diversas partes del mundo incluso dentro del país un poco me gustaría David que explicaras la razón por la cual que muchos me decían pero no entiendo por qué hay que esperar la transmisión de los datos si la votación fue manual bueno porque alguien tiene que enviar lo que recibieron manualmente desde donde estaban hasta el comando principal ¿no? totalmente y anoche nos recordaron por si había alguien que en algún momento se le olvidó o se metió y es normal en unas horas de felicidad porque yo creo que ayer el venezolano vivió unas horas de felicidad que estábamos en dictadura y leíamos un tuit de la propia Can TV hablando que había una falla en el sistema de telecomunicaciones del país casualmente casualmente cuando estaba empezando a darse el conteo y al igual por eso se aguantó hasta medianoche igual el compromiso de la Comisión Nacional Primaria es poder totalizar el 100% de la votación hoy espero que durante el día podamos conocer con más detalles lo que fue la participación no solo en el país sino en la diáspora yo adelantaba ayer por los números que estamos manejando extraoficialmente que la diáspora si se considera un estado del país se va a consolidar como uno de los estados de más participación en términos absolutos y en términos porcentuales cuando hablo en términos porcentuales me refiero a la cantidad de personas que votaron según las que estaban inscritas la diáspora sin duda alguna va a quedar entre los tres estados de más participación entonces fue un esfuerzo importante la participación del venezolano en el extranjero yo creo que fue vital por varias razones en primer lugar Sergio porque le dio un motivo a quienes estamos en el exterior de entender que a pesar de estar desterrados podemos incidir en el cambio político en Venezuela y en este caso podemos legitimar a un liderazgo ya formalizado de María Corina Machado que enfrenta al régimen el venezolano ayer dio un paso para reconquistar sus derechos civiles y políticos los venezolanos en el exterior me refiero en segundo lugar fue mensaje a la dictadura que ve como la diáspora puede también hacerle contraparte y ayudar a los que están en Venezuela quiero recordar que muchas personas que votaron en Venezuela ayer se lo deben a sus familiares afuera que le informaban donde era su centro de votación después que bloquearon la página web de las primarias en tercer lugar Sergio un mensaje a la comunidad internacional no te quepa la menor duda que el gobierno de Chile o el gobierno de Colombia o el gobierno de México o las autoridades de Florida vieron ayer la cantidad de venezolanos participando y en cuarto lugar a los venezolanos adentro la participación de la diáspora demostró que los venezolanos adentro no están solos que los estamos acompañando entonces fue fue vital por muchos motivos como ya lo mencioné yo veo esos cuatro y bueno ahora está en el reto de que nuestros derechos civiles y políticos sean respetados para una potencial elección presidencial en el 24 justamente quería preguntarte David claro buenísimo excelente la participación de los venezolanos fuera del país pero claro esto es un proceso interno y todos sabemos que el problema está en que muchos no vamos a poder ejercer nuestro derecho algo menos que las cosas cambien de aquí allá al año 2024 y se permita pues la inscripción en los consulados muchos de los cuales están cerrados sobre todo los de aquí de Estados Unidos correcto bueno y en parte eso es lo que lo que son las garantías que se están buscando que hay una actualización de datos del registro electoral para los venezolanos que estamos en el exterior podamos reubicarnos en nuestro centro de votación y así poder votar eso es parte de los retos que vienen yo estoy muy consciente se estima que son cuatro millones y medio de venezolanos que tenemos edad para votar en el exterior imagínense usted eso es el tamaño de Panamá eso nos hace el estado más grande del país no hay ningún estado ni siquiera Azulio Miranda que tenga una población de cuatro millones y medio de votantes y son los retos que vienen pero por eso fue tan importante lo de ayer y además María Corina lo destacaba en su discurso después ya de conocerse los resultados que dentro de esos retos que hubo al inicio de la primaria hay una grandísima incertidumbre si los que estamos afuera podíamos votar y apenas tuvimos seis semanas para actualizar el registro solo seis semanas y aún así en seis semanas la diáspora construyó un padrón electoral más grande que seis estados y como ya te decía anteriormente cuando sean los resultados oficiales ustedes van a ver que la diáspora numéricamente en términos absolutos va a estar entre los estados de más participación y porcentualmente hablando yo me atrevo a decir que va a quedar de primero y eso es muy significativo entonces se dio un paso se dio un paso muy firme en la reconquista de otros derechos civiles y políticos y un paso certero en el anhelo que tenemos la mayoría de los venezolanos que estamos desterrados de poder volver y reunificarnos con nuestra familia y ahora lo que queda pues es un nuevo desafío que no es menor es aún más difícil al que superamos el día de ayer pero con esa inyección de esperanza y optimismo que hace unos meses no había y ayer demostramos que los venezolanos seguimos estando comprometidos con nuestro país independientemente de donde estemos y que sobre todo que no hay nada que más añoremos que tener democracia tener libertad decías o hablabas de maniobras internas por supuesto lo que trató de empañar un poco la jornada de ayer fue esta posición que tuvo el candidato Carlos Prosperi cuando ves esto ¿qué piensas David? este tipo de acciones bueno simplemente lo que se ufanaron de la ruta electoral al final la abandonaron y al final al no verse ellos favorecidos simplemente buscaron implosionarla internamente es muy lamentable lo que ocurrió con el candidato de acción democrática que no solo fue ayer esto empezó desde el jueves viernes fuerza vecinal que pedía que se suspendieran las primarias luego la actitud de la ex vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria la señora Uzcategui donde después de renunciar se dedicó a dar entrevistas por dos o tres semanas que estaba tiroteando a la primaria y por eso tiene mucho mérito el doctor Jesús María Casal y por eso tiene mucho mérito los miembros de la Comisión Nacional de Primaria porque no solamente fueron esas maniobras internas era escuchar a un Dios dado cabellos todos los miércoles amenazando muchos candidatos quiero recordar eran seguidos permanentemente por el seguismo el dejecime en cada uno de los recorridos que se hizo no solamente María Corina Machado por ejemplo el caso de Elsa Solorza no el caso de César Pérez Vivas el caso de Andrés Velázquez no solamente eran seguidos miembros de sus equipos fueron detenidos arbitrariamente por unas horas o por unos días sobre todo aquellos que contribuían con alguna tarima con el sonido de los candidatos en algunos de sus actos y su equipo entonces estamos en dictadura y no cualquier movimiento opositor puede organizar una primaria en medio de una de una dictadura entonces bueno se superaron esas maniobras internas se superaron las amenazas del régimen y María Corina lo dijo anoche de una manera muy clara aquí queremos incorporar a quienes realmente la estoy parafraseando estén comprometidos con la democracia con la libertad y con la transformación política del país entonces ahora viene más trabajo como ya decía ahora el desafío es más grande pero nuevamente con una inyección de optimismo de esperanza y de motivación que hace unos meses el país no tenía y eso es fundamental porque eso nos da determinación y cuando el ser humano está determinado el cielo es el límite ella hablaba de una alianza entre bueno ella y el resto de los candidatos o por lo menos la gran mayoría y de verdad que hay que destacar que varios de los candidatos que por ejemplo el caso de Capriles que se había retirado pues apoyó como 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 partido también como Primera Justicia apoyó el triunfo de María Corina hemos visto pues esto esperamos solamente a Acción Democrática a ver qué es lo que dice pero hasta el momento el resto de los partidos han dado su respaldo a María Corina ella ha hablado de una alianza una alianza que busca ahora llegar como tal a la presidencia y por supuesto David tengo que preguntarte pero el gran fantasma está allí presente el fantasma de la inhabilitación es lo que todo el mundo se pregunta ¿crees que con este triunfo avasallante porque no hay ninguna no hay otra manera de explicarlo porque fue avasallante aquí la gente fue a votar por María Corina salió a la calle a votar por María Corina este triunfo avasallante de María Corina le da una especie de no sé si llamarlo así de blindaje para poder luchar contra ese fantasma de la inhabilitación bueno siempre dije que no era lo mismo una maracorina inhabilitada antes del 22 de octubre y otra después del 22 de octubre en primer lugar nosotros desconocemos esa inhabilitación es irrita es arbitraria es ilegal es una política sistemática que se le ha aplicado a muchos servidores públicos líderes dirigentes que representan una amenaza al régimen este servidor por ejemplo tiene tres inhabilitaciones encima y ahora pues yo no tengo la menor duda que que la dictadura la va a tener mucho más complicada para anularla a ella el juez porque María Corina fue legitimada ayer por la abrumadora mayoría de los venezolanos como dices tú por una aclamación por los venezolanos dentro y fuera del país la gente ayer salió masivamente a respaldar a María Corina a legitimar a María Corina no es un secreto para nadie que la oposición estaba en una suerte de de orfandad desde que se mantuvo el gobierno interino había un hueco en la conducción y ayer la gente decidió de manera categórica quién quiere que conduzca a la oposición en los próximos meses entonces no es lo mismo la María Corina de hoy a la del viernes o a la del sábado está mucho más fortalecida y sobre todo Sergio porque hay que entender que estamos dentro de un rompecabezas geopolítico mundial la comunidad internacional la comunidad internacional también vio ayer quién es María Corina Machado su compromiso con la democracia su grandeza al momento de hablar cuando cuando ganó este los años de trabajo que al final rinden rinden su fruto entonces y bueno parte de las de los compromisos que habría para el año que viene es que se levanten las inhabilitaciones y incluso los Estados Unidos le han dado un plazo a el régimen de Maduro después de lo que se anunció la semana pasada en Barbados y ese plazo a finales de noviembre o sea estamos hablando poco más de 30 días entonces la pelea es peleando Sergio la pelea es peleando pero sin duda alguna hoy María Corina es una líder que está en una posición muy diferente hace 48 o 72 horas y eso es gracias a su perseverancia a su coherencia a su integridad y evidentemente al respaldo que le dieron los venezolanos y yo me siento muy orgulloso de formar parte de su equipo porque sin duda alguna la diáspora la migración es esencial no solo en campaña Sergio sino cuando hay un gobierno democrático porque el día de mañana Dios mediante cuando en Venezuela tengamos un gobierno democrático habrá que crear políticas de incentivos para quienes hoy estamos afuera podamos volver y al mismo tiempo para aquellos que ya no regresen que es una realidad porque muchos venezolanos ya habrán hecho su vida en el exterior y quizás decían no volver pero siguen siendo venezolanos y como sus derechos como venezolanos están donde estén se les reconoce aquí alguien alguien comenta acerca de la participación dice que no fue tan masiva ¿tú crees que no fue así? bueno vamos a esperar el resultado final que de la Comisión Nacional de Primarias como hablábamos al principio de la entrevista solo se ha totalizado el 26% de las actas eso ya da poco más de 600 mil personas que participaron hay varios analistas que ya están haciendo proyecciones que se podría llegar a cerca de 2 millones de electores eso sería algo impresionante yo quiero recordar en qué condiciones le estamos haciendo estamos haciendo esta primaria en un país donde un tercio de la población no puede comer tres veces al día estamos haciendo esta primaria en un país donde la mayoría de los venezolanos cuando se levanta le falta el agua le falta la luz estamos haciendo esta primaria en un país donde hay un régimen el único en la historia de América Latina y el Caribe que tiene una investigación abierta en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad estamos haciendo esta primaria en un país donde la economía está pulverizada donde Venezuela por una década tiene la inflación más alta del mundo estamos haciendo esta primaria en un país que lamentablemente se ha ido vaciando y hoy sufre la crisis migratoria más grande del mundo con Ucrania imagínense ustedes solo compararle con Ucrania que es un país de hace año y medio invadido por Rusia entonces hay que saber también insisto sin embriagarse en triunfalismo ni desconocer la realidad que estamos pero también hay que saber uno darse una palmada en el hombro y reconocer cuando hicimos las cosas bien reconocer cuando se superaron obstáculos reconocer como ya te decía anteriormente que no solo se superaron las amenazas de la dictadura sino las maniobras internas que hubo para que la primaria implosionara y eso al final pues también nos da a nosotros fortaleza para seguir adelante a veces creo que somos muy duros o hacemos análisis o interpretaciones como si estuviésemos en un país convencional y no lo estamos y además que fue una campaña tremendamente austera austera o sea este servidor salvo una visita puntual que pudimos organizar en Texas hace tres semanas donde hicimos una actividad con los migrantes en Dallas y en Houston y otra cuando empecé con María Corina en la alianza en Florida de resto el 98% de mis actividades fueron virtuales los equipos que organizamos que instalamos en América Latina y el Caribe y en Europa eran reuniones en Zoom y por Zoom fue el que nos fuimos organizando y si ustedes ven las actividades que hice con María Corina Machado que fue el anuncio de nuestra alianza luego fue la juramentación de las estructuras y el cierre de campaña todo era virtual María Corina tiene una prohibición ilegal de salir al país yo tengo evidentemente un impedimento de volver por una orden de arresto vigente y aún así nos organizamos entonces insisto no es que estamos ahora en una fiesta democrática y una borrachera electoral no hemos tomado esto muy en serio pero eso no hace que no reconozcamos el esfuerzo que además lo de ayer fue gracias a decenas de miles decenas de miles miembros de mesa testigos voluntarios yo cuando llegué a votar a Washington en Washington me conmoví de lo que vi o sea vi personas de distintas edades que trabajan los fines de semana y algunos pidieron su domingo que sabemos cuánto cuán sacrificio es cuando se es migrante dejar de trabajar un día personas que pidieron una mañana en el trabajo una tarde para ir a votar bueno todo eso nos hace nos hace sentir orgullosos como venezolanos sin duda alguna de verdad que fue muy emocionante ver lo que yo también vi todo lo que vimos todos sin duda alguna David te agradezco gracias por este contacto gracias bueno el trabajo continúa como bien decía para escoger comienza una nueva una nueva etapa una nueva campaña que comienza ya hoy mismo así que seguimos trabajando y esperando y confiando en que bueno se dé lo que toda Venezuela desea porque me llamaba mucho la atención una de las palabras una de las consignas más repetidas en el día de ayer y lo vi en varios videos que me llegaron de diversas partes del mundo incluso dentro de Venezuela fue la palabra libertad o sea estuvo presente en esta jornada y definitivamente el triunfo de Mara Corina lo que inspira es eso un llamado a la libertad si se dice ese es el anhelo que tenemos y solo termino diciendo que creo que al principio se desmonta cualquier corriente que ha habido de personas que dicen los de afuera y los de adentro no hay nada que más no es una que la migración hoy amaneció alguna señora en Maturín feliz porque su hijo fue a votar ayer en Lima y ese muchacho hoy en Lima está feliz porque ayer fue a su hija a votar a su madre a votar en Maturín y en lo particular yo que estudié comunicación social ayer aprendí también qué importante es los periodistas y los medios de comunicación que se han establecido en el exterior y con las nuevas tecnologías como por ejemplo el Instagram que es tu caso pueden informar a los que están en el país cuánta gente no se enteró por un Sergio Novelli y muchos otros periodistas que hoy son migrantes dónde votan en Venezuela cuánto fue la votación qué estaba pasando en el exterior qué incidencias hubo entonces no pensemos nunca que por estar en el exterior nosotros no podemos impactar en el cambio político en Venezuela no podemos ayudar a quienes estamos en Venezuela todo lo contrario que ayer sirva de moraleja para que para que entendamos que no existen los eventos de afuera sino todo lo contrario la migración es lo que más nos une y esa cuestión es la que hay que mantener como sociedad de cara a el 2024 mil gracias a ti David un fuerte abrazo un fuerte abrazo